Un saludo a guerreros aztecas, bueno como ya sabéis muchos de vosotros no soy mexicano, nací en Barcelona y evidentemente los atentados tanto de Barcelona como de Cambrils pues nos han tocado muy de cerca y pues queremos dar un homenaje a las víctimas de estos dos atentados. Por otro lado vamos a ver en este vídeo muchas noticias nuevas de jugadores mexicanos tanto de los que son famosos como de los que empiezan su carrera en Europa y también recordaros que tenemos el concurso de esta camiseta y tenéis hasta final de mes para poder participar. En uno de los vídeos tenéis las instrucciones. Andrés Guardado será a partir de ahora el tercer capitán del Real Betis Balompié. Recién llegado de Eindhoven su carisma y sus dotes de mando le han dado el honor de ser capitán. Marco Fabián ha sido operado con éxito de sus problemas en la espalda. Se espera que Marco esté recuperado para primeros de año. Así pues esperamos la pronta recuperación del delantero. Uriel Antuna ya está en Holanda. El próximo lunes será presentado en su nuevo club, el FC Groningen. Por problemas de papeles Uriel ha retrasado su llegada al club verde y blanco. Otro que cambia de aires es Paolo Medina. Después de ocho años deja las fuerzas básicas del Real Madrid para dirigirse al Benfica de Raúl Jiménez. Hasta este momento Paolo jugaba en el juvenil B del Real Madrid. En el español femenino está a prueba la capitana de la selección mexicana sub-17 Nicole Pérez. Las últimas noticias que nos llegan es que Nicole podría fichar por el Real Club Deportivo Español y seguiría así los pasos de Kenti Robles que empezó su carrera en las fuerzas básicas del español. Estos días en Barcelona se encuentra realizando un stage, Evo Rochi, que acaba de fichar por el Monskal PSC de la Liga de Gibraltar. Este jugador formó parte del infantil del Fútbol Club Barcelona donde jugó Leo Messi. Por último comentaros que ya son muchos los jugadores que vuelven a jugar en la Liga Andorrana. En próximos programas os informaremos de los jugadores y en qué equipos juegan. Aquí tenéis el vídeo que nos ha enviado el ganador del concurso, Andrés Guardado. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús.